Música Adentro Yo conocí a un jurita, más pícaro que ninguno, solito al mes de ferrero le sacaba treinta y uno. Música Tranquilo, no más tranquilo, la cosa no está bien clara, los gocharran ni se gritan y ninguno sabe nada. A donde quiera que vaya, me bautizan otra vez, porque hablo con la tonada me dicen en cordobés. A la segunda Música Adentro Pobrecita la afinada, decían del velatorio, si no la velan de espalda fracasan con el velorio. Yo soy a la cordobesa, sencillo para mis versos, y no llevo la cabeza pa' hacer juego con el cuerpo. Música Aquí lo traigo a Ciriaco, que no es una cachilera, para todos los muchachos siento que la chacarera. A donde quiera que vaya, me bautizan otra vez, porque hablo con la tonada me dicen en cordobés. Música 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 Música